Con el tema del pavimento y estamos ya en la última etapa con la cuadra que estamos haciendo acá atrás de la iglesia y bueno, después la verdad que queda muy lindo como lo estábamos hablando recién por la cámara y le cambia todo la cara al cuadro, ¿no es cierto? Así que es muy importante la obra que están haciendo y como siempre digo, al bolsillo no se lo tocamos al frantista porque es una decisión que hemos tomado y siempre digo que el fruto de lo que el contribuyente paga, yo lo veo de esa manera y sé que vamos a lo mejor lerdo, pero sí, marchamos bien como es debido y con el objetivo que queremos nosotros de volver, te vuelvo a repetir, no tocar el bolsillo al frantista. Es decir que de estas obras no se hacen por contribución de mejora, es decir, ¿el vecino no paga nada? No, 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 el vecino no paga nada y yo no sé si hago bien o hago mal por el tema de que de 10, 6 están contentos y 4 no, no sé cómo. ¿Por qué? Esa es la pregunta que tendría que hacer yo a vos, porque si a vos te pasan el pavimento y es gratis, vos qué hacés, te ponés contento. Tal vez los que no estén contentos sean quienes no les pasa el pavimento. Pero ya les va a pasar, por eso te digo, son pasos cortos pero seguros. O sea, yo en mi casa, si yo hubiese querido empezar de lado de mi casa para que después la gente hable y yo no empecé así, yo empecé todo lo que es el sur y conectando para hacia lo que es el norte. No sé, la gente a veces no lo entiende o no sé cuál es el motivo o algo de la gente, pero bueno, yo lo veo bien y te vuelvo a repetir, a vos si te pasas el pavimento en tu casa, qué haces gratis, lo vas a estar. Por supuesto, me pongo contento. Y la sonrisa debe dejar de eso. Además, tal vez tenga que entender quienes no le pasa el pavimento en frente de sus domicilios que puede utilizar pavimentos de la ciudad o del pueblo absolutamente gratis. Lógico, esto es una comunidad chica y no tenemos que estar desunidos, tenemos que estar todos unidos y tirar el carro entre todos para que esto salga bien y que estemos contentos de que viene gente de afuera. Por ejemplo, el otro día el encuentro de motos, ¿cómo es? Vinieron 45 motos, tuvimos un encuentro de robo, motos, todo junto. No fue un éxito, digamos, pero los que vienen de afuera, ven el pueblo y mucha gente que hacía rato que no venía, y luego con esto ahora el pavimento y muchas casas que se están haciendo, ya el pueblo es otra cosa. No cambia. Carlos, ¿y cuesta mucho una cuadra de pavimento? Una cuadra de pavimento hoy está saliendo casi 200.000 pesos. ¿Ustedes hacen pavimento donde ya tenían cordón cuneta? Sí. ¿Por eso cuesta menos? Ahí tenemos, claro, ahí tenemos una ventaja que en vez de la mano de 8 metros son algo de 7, de 20, algo así el ancho, que tenemos que usar, digamos, completar con el pavimento. Y después tenemos, y tenemos las cuadras son de 86 metros. Claro. No, son de 100 como es debido, como se hace, digamos, casi lo normal. Pero bueno, acá son de 86, 87 metros las cuadras y el ancho que tenemos es algo de 7, de 20. Bien. ¿Es hormigón armado? Sí, 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 sí. ¿Qué tiene cuánto? ¿15 de espesor? Sí, aproximadamente 15, puede tener 14, puede tener 16, según cuando va pasando, pero viste que se le tira la arena y todo, así que eso va a quedar, va a durar bien.